Me cuesta tanto, tanto creer, que el sentimiento de ella murió, que me ha dejado ya de querer, ya que el amor temío voló. Tengo que ser muy fuerte, lo sé, y a Dios yo le quisiera pedir valor, y que me dé un consejo, para ver si dejo de pensar en ti. Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón, Tengo que aprender a ser inmune ante el dolor. Tengo que reírme de lo tonto que fui yo. Tengo que burlarme de mi triste situación. Les contaré a todos que el que no quiso fui yo, para que se piense que juego con el amor. Voy a preguntar que soy feliz, sí, cómo no. Aunque aquí en mi pecho, no me lata el corazón. Y que llores acordeón, Arsenio. Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón, Tengo que aprender a ser inmune ante el dolor. Tengo que reírme de lo tonto que fui yo. Tengo que burlarme de mi triste situación. Tengo que burlarme de mi triste situación. Les contaré a todos que el que no quiso fui yo, Para que se piense que juego con el amor. Voy a aparentar que soy feliz, sí, cómo no. Aunque aquí en mi pecho, no me lata el corazón.